Hola, muy buenas a todos, estamos en Battlefront 2, en... Estábamos, que se me olvidó... En Takodana, en el crucero estelar MC85, que bien leo, eh Sí, y vamos a ir con BB8 Sí, sí, con BB8, sí Sé que mucha gente lo odia, pero dicen, no sirve para nada, no sé qué Yo pensaba lo mismo, hasta que descubrí un par de cartas Que, ojo, ojo, que son esta, descubrir Y esta Torbellino Si las combináis y os activáis esta, y después hacéis esto Revienta, no, lo siguiente Pero les tenéis que pillar por la espalda, o sea, como los pides prevenidos Con eso de que eres una pelotita, no te ven, y te pillan y mueran Ahora lo vais a ver, bueno, sí me sale, que también puede ser Que salga una partida horrible, o que haya lag, como acaba de mostrar ahí el licón Ya, la cosa es inevitable Bueno, vamos a ir con Luke, con Anakin y con Obi-Wan Y el señor BB8 Y vamos a enfrentarnos a Palpatine A Kylo Ren, a Dar Maul, y a la señorita Aiden Chetovercio Así, suerte Nuestro equipo juega junto y bien Y podemos ganar Vale, lo que yo decía La estrategia con BB8 Aquí yo he descubierto esto, eh Es cuando tengas ahí, en la Q, marcado enemigo, los marcas Y te acercas por la espalda y les das con el torbellino Entonces les pillas desprevenidos Y con las dos cartas juntas, como que el daño aumenta Se mete el super cheto Y hacen un mogollón de daño Pero una barbaridad de daño O sea, es una pasada Y sobre todo en mapas así pequeñitos Como que revinta el triple Porque no te ven Está todo muy cerrado Ay, 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 me he metido donde nadie me llama Tengo miedo Tengo miedo A ver, Obi-Wan, apoya a Obi-Wan Muy bien, Obi-Wan, bien defendido ¿Ves? Volvemos a marcar Cuando tengamos la habilidad, si puedo Me acerco Y a Dar, y a Dar, y a Dar, y a Dar Y he matado dos He matado dos Está roto Tiene dos cartas que combinadas Están rotas O sea, es la hostia Y sigue sin gustarme BB8 O sea, no me gustan las secuelas Ni BB8 Ni a J.J. Abrams Con sus pelis Gracias Lo siento por él O sea, será un director muy bueno Pero le tocó el marrón Le tocó el marrón De haz esto Y jodela Eh, vale Veamos Lo mismo Marcamos con la Q Y ahora que estamos aquí Les pillamos con la espalda Y taca, 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 taca Ay, me va a matar Me va a matar Me va a matar Pero lo voy a dejar free Lo maté O sea, fijaos el daño que hace Que se ha cargado un Palpatine el solo Vale Mierda Bueno, y luego también está La agujita Cuando ya no tienes habilidades Mierda, mierda Que al menos te ayuda para defenderte Pero siempre tener la Q activa O sea, la Q es esencial Porque cheta el personaje Le da más daño Con la carta que he enseñado antes Si no tienes esa carta No O sea, necesitas tener esa carta Y también mejorada la E Pues ahora marcamos Nos acercamos Y ala Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y Palpatine ya huye Despavorido Porque no sabe qué hacer Ahí va Obi-Wan Se lo va a cargar Creo que ya lo ha matado Sí Vamos a reagruparnos Porque estamos muy separados Voy a ayudar aquí a Luke ¡Hostia! Luke, Luke, Luke Aguanta, aguanta, aguanta Luke Obi-Wan Veníos con Obi-Wan Que está solo Ah, mira Luke se ha ido por la espalda Lo ha hecho muy bien Vale, ahora marco, ¿no? Marco con la Q Y ahora que no me ven Por la espalda Uno muerto Es que la hostia Cuando están débiles Te los cargas de un golpe Y si están full de vida Te los puedes hacer Como no te vean Con eso de que eres muy pequeño Están jodidas Porque no te ven La ventaja de estos robots Es que son muy pequeñitos Entonces muchas veces Los tienes por los pies Y no te das ni cuenta Estaba mirando A ver si estaba captando El sonido Hubiese sido la leche Estar grabando esto Y sin sonido ¿Eh? Johannes Fein Bien, lo mismo Lo mismo Lo mismo Taca, 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 taca Nos vamos Eso sí Permanecer siempre con el equipo No separarse Al equipo Porque Vámonos Con vos no Con vos no Mira, mira Vienen a por mí Vienen a por mí Muy buena Luke Bueno, también Ayuda a tener un buen equipo Este equipo está jugando junto Está jugando bien Y bueno Pues te lo haces Con un equipo bueno Y un BB8 Que sepa más o menos Lo que hay que hacer Aquí está Y me pilló Me pilló, me pilló Dale ¿Qué ha pasado? Mátalo, mátalo Luke Luke Acaba con Palpatine Luke Hostia, pilotes Un poquito por aquí Otro por allá Voy a morir No Hostia, estoy mal de vida Estoy jodidísimo de vida Vienen todos a por mí Bueno, voy a morir Pero Les voy a intentar quitar La máxima vida posible Ahí me he quedado solo Entonces ya Pues Lo que he hecho solo Eso ya es más difícil Estos robots Tienen que ir siempre en equipo Apoyando Sobre todo BB9 BB9 support Hace algo de daño Pero prácticamente nada Es ahora Les marco con la Q Me pongo a su espalda Y a la Y así el equipo atacara Sería la hostia Pues se han quedado mirando Totalmente pasivos Adiós Vader Encendemos el foco Para poder ver algo Nos vamos aquí Toma Toma Uy, que me ha matado Dar persi... Madre mía Ni le he visto O sea, ni le he visto armado A veces que No sé por qué Tus aliados Ahí está Por la espalda Por la espalda Por la espalda Mira, se me escapa Por la espalda Por la espalda Obi-Wan Ven Obi-Wan Este boss está más muerto Bueno, no se me ha matado a la vez Es que Obi-Wan Está atacando a un tío Voy a ayudarle Y se va y me deja colgado Lo hace... No sé por qué Lo hace mucha gente Les vas a ayudar Y en lugar de seguir Con el combate Se marcha Bueno, creo que ese Dark Maul Está frito, sí Seguimos marcando Marcando, marcando Cuidado Está Vader aquí Vete, vete, vete Darle a Vader A Vader A Vader Y al otro A Pepito Ay, ay No, no, no No, no No, no No te dan Porque estás en sus pies Hasta luego Anakim Mierda Ya está Estoy en inferioridad numérica Y soy un puto droide Y Anakim se ha quedado mirando Había un Anakim O sea Todo el mundo lo ha visto Había un Anakim ¿Qué ha hecho? Estar así Estoy viendo a un droide De mi equipo muriendo ¿Qué hago? Mejor me como Un sándwich De melocotón Sí, de melocotón Ay, Dios mío Están jugando bien O sea Aquí le pillas por la espalda Porque no me ha dado mi habilidad Muerto, muerto, muerto Toma Gol en el culo Vamos a ayudar a Anakim Ahí está, buenísima Muy buena Anakim Ahora sí lo has hecho bien Damos la vuelta por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No Marcamos y le damos Taca, 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 taca y muertos Es que es súper fácil Madre mía Yo al principio de hecho no lo entendía Decía esto es una mierda, no sé qué Pero en cuanto desbloqueas Esas dos cartas Que ahora las voy a enseñar más tranquilamente Se rompe O sea Se rompe Es una combinación rota Cheta, destruida Es la hostia Es la hostia Y a veces se cae primero con BB-8 Solamente haciendo esa tontería De Q y la E Q y la E Es como que se rompe Vale, pues aquí estamos con BB-8 Y voy a enseñar las cartas Que yo suelo usar Normalmente yo me pongo siempre esta Autorreparación Porque como BB-8 tiene poquita vida Pues es más A mí me parece que es más útil Pues que se regenere rápido Porque si te pegan dos pezazos casi Te matan de entero Pero si te pones autorreparación Puedes huir rápido Recuperarte más rápido Y después estas Estas son esenciales Torbellino Hacer un radio mayor Y más daño Es que esto está roto Porque tú te metes Entre los pies de la gente O con tus compañeros No te ven Y empiezas a reventar Rata, carra, carra, carra Pero esta carta Se puede chetar aún más Con esta de aquí Que es la Q Que estaba hablando antes Tú pones la Q Cuando te sale abajo en la Q Cuatro enemigos Lo activas Y entonces te sube Un 12,5 de daño extra Con esa mierda activa Añádele ese 12,5 Al 8 de esto Ya está Los pillas por la espalda O los revientas O los debilitas Y tus compañeros los destruyen Es genial Estas tres cartas juntas Esta para curarte Y estas dos para reventar O sea de hecho es un Es un Yo pensaba que era support Al principio Pero es Es un cheto Es una bestia Es un asesino Es un killer BB8 Assassin ¿Sí? Es genial En fin Espero que os haya gustado el vídeo A mí siempre Eros y villanos me encantan Es un modo Súper guay Súper molón Y la verdad es que Battlefront Debería entrar más gente Y jugarlo más Es un juego que darle una oportunidad Sé que al principio Tenía una mala fama A ver En fin Que me enrolla Se va a despedir por mí Ese señor Bueno chicos Recordar Tenéis que suscribiros Darle like Y Twitch Para los directos Del Johannes Sí, sí, sí Os estoy viendo Y como no vayáis Os voy a pegar un tiro Con mi arma Súper chetada Que lo sepáis Los... No sé ni qué raza soy Tenemos muy mal carácter Así que Ya sabéis Ir a ver Al Johannes Chao